¡Gracias! 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 Just a few you serve on the server one yes sir okay I don't I was not sure it's okay so okay ladies and gentlemen on my right once they have a little represented by Jim middle book Mike okay no on my left recreativo yes loud and represented by pablo abyan wanted a video to serve Mike Alkema to Heidi her head up love all play one oh ¡Gracias! 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 ¡God Pullover! 5-2 5-2 5-2 3-5 6-3 7-3 7-3 7-3 8-4 9-4 5-9 5-9 6-9 6-1 10-6 11-6 Entrable 10-6 10-6 10-6 10-6 10-6 10-6 10-6 10-6 10-6 11-6 11-6 12-6 12-6 11-6 11-6 12-6 12-6 12-6 12-6 13-7 12-6 12-6 12-6 13-7 13-8 14-8 14-8 14-8 14-8 14-8 15-8 15-8 15-8 15-8 15-8 14-8 15-8 15-8 15-8 15-8 15-8 18-8 15-8 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seis ovo! ¡Sextén, 12! ¡Seventeen, 12! ¡Seis ovo! 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 ¡No! 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 ¡Ninete, Saatchi! ¡No! ¡No! ¡Val 1000! ¡Val 100, 2015! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, esa va! Freight, sexto. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Eight, five! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Sachin! ¡Sachin! ¡Ey! ¡Sachin! ¡Ey! ¡Ey! ¡Viva! ¡Sachin! ¡Ey! ¡Viva! ¡Hva! ¡Sachin! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sachin! ¡Viva! 15. 15. 16. 16. 10. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sale, ¿Ca va? ¡2-0! ¡Sale, ¿Ca va? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 7-8 8-0 9-8 9-0 9-9 11-9 Interval Changcheng 12-9 9-9 12-9 12-9 12-9 12-9 12-9 13-9 ¡Gracias! 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 ¡Forten 9! Seis ahora, 10-40. 11-40. 12-14. 12-14. 13-14. 13-14. ¡Gracias! 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 ¡Fort! ¡Fort receiver! ¡Seventeen! ¡Fort! ¡Seventeen! ¡Seventeen! ¡Fort! ¡Sale, ça va! ¡Six-ten! ¡Seventeen! 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 ¡Fort! ¡Seventeen! ¡Oh! 18-17. 19-17. 20-March Park-17. 20-March Park-17. 18-20. ¡Games! ¡Match won by Ric Rechivo! ¡Games! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de Badminton Europeo ¡Sí! Bienvenido a Badminton Europeo Pablo, hemos hablado mucho antes Mi primera vez hablar con vos, muy bien verlo Pero un punto muy importante en el primer partido para tu club Sí, eso fue muy importante para nosotros porque necesitamos Si queremos ser los Estados Unidos Creo que podemos hacerlo Si jugamos 4 o 5 puntos más fuerte que los otros Pero veremos Este es el gran partido para el grupo Tú o los Estados Unidos serán los favoritos ¿Crees que tu equipo puede ganar el resto de este partido? Sí, creo que mi club juega muy fuerte Y vamos a ganar los próximos partidos Pablo, ¿cuáles son los principales partidos? Para nosotros, los principales partidos son Misdobor, el primer men's single El segundo men's single con Aide Y también el men's double Son los más grandes partidos ¡Gracias por acompañarnos! Muy bien jugados ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Ladies! 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 ¡Lad ¡Suscríbete al canal! 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 11-1, interval. 11-1, interval. Court 1, 20 seconds. Thank you, coach. Thank you. 11-1, let. 11-1, play. 12-1. 13-1. 14-1. 14-1. 15-2. 14-1. 14-1. 15-2. 16-2. 16-2. 15-2. 18-2. 15-2. 15-2. 15-2. 15-4. 18-2. 15-4. 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 16-4. 15-5. 15-4. 15-5. 16-4. 16-4. ¡Gracias! Celvisovo, 1o, 2o, 1o, 3o, 3o, 3i, 1o, 3i, 1o. 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 7-1 8-1 9-1 7-1 7-1 7-1 8-1 9-1 9-1 9-1 10-1 10-1 10-1 9-1 10-1 11-3 Interval 11-2 11-3 ¡Gracias! 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 15-4 17-4 17-4 18-4 19-4 20 match point 21-4 21-4 21-4 Thank you 21-4 21-4 22-4 22-4 22-4 23-4 25-6 ¡Gracias! 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 Ladies and gentlemen ¡On my right! Recordífico es la Orden representado por Pablo Abuiar ¡On my left! ¡Gracias! ¡Gracias! Seleccionado por Ricardo Succarar. Pablo Abia to serve. La bola, playa. Service over. One, love. Service over, one, all. Service over, two, one. Service over, two, all. Service over, three, two. Service over, three, two. Four, two. Five, three. Five, three. Service over, three, two. Five, four, five. Service over, three, two. Service over, six, four. Service over, five, six. Service over, five, six. Six, all. Five, six, all. Service over, seven, six. Service over, seven, six. Five, six, all. Service over, seven, six. Five, six, all. Five, six, all. Service over, seven, eight. Service over, seven, eight. Service over, seven, eight. Service over, eight, nine. 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 ¡Suscríbete! 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 11, 20 segundos. 11, 10, play. Service over. 11, hold. Service over. 12, 11. Service over. 12, hold. 12, hold. 14, hold. 14, hold. 14, hold. 14, hold. 14, hold. 14, hold. ¡Forten! ¡Forten! ¡Servis over! ¡Forten! ¡All! ¡Forten! ¡Forten! ¡Suscríbete al canal! 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 para recreativo es orden 31-18 coach not allowed to wearing zlipper you have need the shoes you have not allowed to wear ¡Suscríbete! 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 Service over, one, hold. Service over, two, one. Threat, one, three, one. Three, one. Health, two, three, one. 4-1 5-1 Service over 2-5 3-5 4-5 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 Service over Service all called Service all called Service all called Service over ¡Suscríbete! 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 Servis, over... ¡Suscríbete! 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 9, 7 10, 7 11, 7, 8 interval 1, 2, 3, 2, 3, 2... Parpan, 20 segundos, Parpan, 20 segundos, 11, 7, play. 12, 7, service over, 8, 12. 8, service over, 9, 14. Service over, 14, 9. Service over. 10, 14. Service over. 10. 10. 10. 10, 14. 10, 14. 10, 14. 10, 14. 10, 14. 11, 15. 12, 15. 12, 15. 12, 15. 12, 15. 12, 15. 12, 15. 14, 15. 15, 16. 15, 16. ¡Gracias! 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 ¡Siepteen! ¡Sevanten! ¡Servis over! ¡Ey ten! ¡Fef ten! ¡Servis over! ¡Servis over! ¡Sekstén! ¡Ey ten! ¡Servis over! ¡Servis over! ¡Nine ten! ¡Sekstén! ¡Thirty! ¡Match point! ¡Sekstén! ¡Servis over! ¡Sevantén! ¡Twenty! ¡Gén! ¡Match on! ¡Bare creativo! ¡In Florida! ¡Thirty-one! ¡Ey ten! ¡单 enhorடrización! ¡Ey ten! ¡F doomed! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pleas! ¡Gracias! 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 por Lina Maneoro, Mike Alkema. Van Zunderwello, Tuchel, Mike Alkema to Sinta Esquivel. Double play. One laugh. Service over. One-O. Service for gold. ¡Suscríbete al canal! 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 7, 4, 6, 7, 4, 7, 4, 8, 4, 9, 4, Service over. 10, 5, 9, Service over. Service over. Service over. Service over. Estén. Servicio de 11.6, intervalle. Servicio de 11.6, intervalle. 11.6, intervalle. 12.6, intervalle. 14.6, intervalle. 14.6, intervalle. 14.6, intervalle. 14.6, intervalle. 15, 6 16, 6 17, 6 17, 6 18, 6 19, 6 20, gate point, 6 17, 7 17, 7 20 1st game won by is Van Zunderb Velo, 21-7 1st game won by is Van Zunderb Velo, 21-7 1st game won by is Van Zunderb Velo, 21-7 1st game won by is Van Zunderb Velo, 21-7 1st game won by is Van Zunderb Velo, 21-7 1st game won by is Van Zunderb Velo, 21-7 2nd game won by is Van Zunderb Velo, 21-7 2nd game won by is Van Zunderb Velo, 21-7 2nd game won by is Van Zunderb Velo, 21-7 2nd game won by is Van Zunderb Velo, 21-7 2nd game won by is Van Zunderb Velo, 21-7 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Servicio sobre. 1-0. Servicio sobre. Servicio sobre. 2-1. Servicio sobre. Servicio sobre. Servicio sobre. Servicio sobre. ¡Gracias! ¡Sus! ¡Two! ¡Seven! ¡Tú! ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¡Pleas! 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 15, free. Service over. 4, 15. Service over. 16, free. 16, free. 16, free. Service over. 5, 16. It's you. No, click. Yeah, thank you. 6, 16. ¡Suscríbete al canal! 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 19, 9. 20, match point 9. Day. March won by Van Zunderb Velo, 21, 7, 21, 9. Thank you. Thank you. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Elisabeth Ogeda. Van de der Velo to serve. Russell Muntz, Elisabeth Ogeda. Laval, play. Ça y, ça va. One, love. Ça y, ça va. One, all. One, two, one. Ça y, ça va. Two, all. One, two, one. One, two, one. Three, two. Four, two. Three, two, one, go, go. Ça y, ça va. Three, four. Four, four. Four, four. Ça y, ça va. Five, three. Six, three. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sai, Sava! ¡Nan, ¡Aul! ¡Sai, Sava! ¡Ten, ¡Nan! ¡Fort! ¡Sai, Sava! ¡Ten, ¡Oh! ¡Fort! ¡Eleven, ¡Ten, Interval! ¡Fort! 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 20 segundos Thank you coach Thank you Thank you 11, 10 Play 11, 10 Say Ça Va Say Ça Va 12, 11 12 all 13, 12 13, 12 14, 13 14, 13 15, 13 15, 15 16, 14 16, 14 17, 14 18, 14 15, 18 16, 18 16, 18 17, 19 20 19, 20 19, 20 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 ¡Susama! 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 7, 6 8, 6 9, 6 Out 7, 9 8, 9 8, 9 8, 9 10, 8 It's on Elisa 4 11, 8 Interval 1, 8 1, 0 ¡Suscríbete al canal! 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 10, 15 16, 10 17, 10 11, 17 18, 11 19, 11 20, much point 11 Out 12, 20 Game 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 ¡Gracias! 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 ¡Ladies! ¡Gracias! 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 ãas y señoras, para mi lado es el EnquDo", representado por Aidea Olreda. y a mi lado, el Van Zundervet Everton, representado por Lisa Malaiolo. EnquDo пож recreativo es la hora de obviously ser... ... la broughtback... ¡Pelep! ¡Gracias! Podло de Villa, ¡Gracias! ¡Aulac! ¡Gracias! Fuller, 4 3. 5, 3. Service over. 4-5. 5-0. 6-5. Service over. 6-0. Service over. Service over. 7-6. 7-6. 8-6. 5-0. Service over. 7-8. Service over. Service over. 7-8. Service over. 8-0. 8-0. 9-8. 8-0. 9-8. 8-0. 8-0. 8-0. 8-0. 8-0. 8-0. Service over. 9-0. 9-0. 10-9. 10-9. 11-9. Interval. 9-0. 10-9. 9-0. 8-0. 8-0. 9-0. 11-0. 9-0. 10-8. ¡Cort 1, 20 segundos! ¡Cort 1, 20 segundos! ¡Thank you! ¡Wait! ¡Eleven, 9! ¡Play! ¡Servisobo! ¡Ten, 11! ¡Servisobo, 12, 10! ¡Servisobo, 11, 12! ¡Servisobo, 12, 0! ¡Servisobo, 13, 12! ¡Servisobo, 13, 12! ¡Servisobo, 11, 12! ¡Servisobo, 12! ¡Servisobo, 12! ¡Servisobo, 12! 13, 12. Service over, 13, 15. Service over, 16-13. Service over, 14-16. Service over, 17-14. Service over, 15-17. Service over, 15-17. Service over, 18-16. 19-16. 20-16. 20-16. 20-16. 20-16. 20-17. 3-16. Service over, 17-19. Gain point 17. Gain point 17. Gain point 18, 20. Gain point 19, 20. ¡Gracias! 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 multiplied. Second game, Lovol, Pulai. Lovol, service over. One, two, one, love. Sophie Stolper, one, all. Sophie Stolper, two, one. Sophie Stolper, two, oh. Sophie Stolper, two, one, two, one. Sophie Stolper, two, three, all. Sophie Stolper, four, three. One, two. Five, three. Five, four, five. Five, four, five. Sophie Stolper, four, five. Five, five. Five, get through the sun. Five, eight. Five, ten, seven, nine. Seven, seven, eight. Two, one. One, two, two, one. Five, nine, ten, nine, nine. Four. Five, five. Eight, nine, nine, four. Eight, nine, 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 ten, nine, nine. 6-5 Servicio 6-0 7-6 7-0 Servicio 7-0 8-7 9-7 Servicio 8-9 Servicio 9-10 Servicio 9-10 Servicio 9-10 Servicio 9-10 Servicio 9-10 Servicio Kort 1 20 Seconds Kort 1 20 Seconds Gracias. Gracias. El coach. 11'9 9, play. Servicio de 10, 11. 11, 0. 12, 11. Servicio de 12, 11. 12, 11. Servicio de 12, 12, 0. Servicio de 12, 13, 12. Servicio de 12, 13, 12. Servicio de 12, 13, 12. 14, 12. Servicio de 13, 12. Servicio de 12, 16. Servicio de 13, 6, 12. Servicio de 12, 13, 2. Out, service over, 16-13. Service over, 14-16. Service over, 17-14. Service over, 17-14. Service over, 17-14. 15-17. Service over, 18-15. Service over, 18-15. Correction out. Service over, out, Lisa. Out, correct. 16-18. Lisa. 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 17-18. 17-18. 18-0. I need to. Turn it up, 8-15. George. Your favorite number, 17-24. $1,18. Yeah. 8-4, 8-18. 95-q. todos, 6-3. service over 19-0 service over 20 match point 19 game match won by 21-19 21-19 thank you go back go back go back go back ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy feliz de que tenemos cuatro puntos ahora. Sí, Heidi ha jugado en el tour durante un tiempo y es un jugador muy experiente. Así que debes tomar mucho de eso. Sí, eso es verdad. Pero he hecho muchos errores, así que no estoy contento con mi juego. Creo que hubo un line call en el final donde el umpire overruled y perdiste la concentración por unos pocos puntos y dejó la vuelta. Sí, solo un poco, pero también un poco cansado. Sí, es un largo día y es caliente en este campo. Ya has jugado, pero ahora has conseguido el primer lugar. Y es importante porque eso significa que evitan los rusos en la próxima ronda. Eso es importante. Es muy importante, sí. ¿Y crees que el espíritu del equipo es bueno y tienes lo que necesitas en el equipo para ganar la medalla? Creo que siempre tenemos el espíritu, así que estoy seguro que podemos beatlo en la próxima ronda. Y el espíritu del equipo es genial. Gracias. 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 Serbice Over. Four. One. Five. One. Service Over. 1, 2, 5. 3, 5. Service over, 6, 3. Service over, 4, 6. Service over, 4, 6. Service over, 5, 6. 5, 6. Service over, 4, 6. Service over, 5, 6. 5 Service over 6 7 Service over 8 6 9 6 7 7 7 7 7 7 Servicio over, seven, nine. Servicio over, service over, ten, seven. Servicio over, eight, ten. Nine, ten. Ten, one. ¡Eleven! ¡Ten! ¡Interval! ¡Te do www.s Español Por Juan, hace un rato de gbefore por Juan, los cimientos de��型 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Servicio over, por Tena y Tena. Tena, gol. Tena y Tena y Tena. Servicio over, Tena y Tena. Tena y Tena y Tena. Tena y Tena y Tena y Tena. Tena y Tena y Tena y Tena y Tena. Servicio over, Tena y 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Service over, my turn, 20. 20, all. Service over, 21, 20. Service over, 21, all. Service over, 22, 21. Game. Game. Barrecreativo es orden, 23, 21. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 3, 1, 3, 1. 4, 1, 5, 1. 6, 1. Service over, 2, 6. 3, 1, 2. 3, 1. Oh, hey, da. Oh, hey, da. Oh, hey, da. Service over, 5, 7. Service over, 5, 7. Service over, 5, 7. Service over, 5. Service over, 8, 5. Line, 5. Service over, 6, 9. Service over, 6, 9. 7, 6. 7, 6. 7, 6, 9. 7, 7. 8, 10. Service over, 6, 9. Service over, 6, 9. Service over, 7, 8. ¡Gracias! 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 Servisover, 9, 14. Servisover, 15, 9, 14. Sexte, 9. Seventino, Lein. Eitino, Lein. Servicio, Lein. Servicio, Lein. Servicio, Lein. ¡Aten! 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 ¡Match point! ¡Aten! 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 ¡Servies software! ¡Nueven! ¡ Twenty! ¡東me dv-twenty! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.